De lo que insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo oré, no se pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, y es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las versiones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las versiones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mi Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Oh, éramos tres en una relación de dos Yo te perdono a Dios Yo te perdono pide, le perdona a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que en mi América Me diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Gracias por ver el video